hola qué tal amigos cómo están les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío inflige daño a jugadores desde abajo pues bien amigos para completar este desafío yo te recomiendo que lo hagas enteramente en refriega de equipos ya que aquí podrá ser más fácil que encuentres oponentes arriba de los árboles o arriba de construcciones o en colinas donde tú podrás disparar les desde abajo y completar este desafío que te pide un total de 250 de daño a los oponentes para completar el desafío y bien amigos si te ha ayudado este vídeo por favor no olvides dejar tu like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de forma nos vemos en el próximo vídeo